Bienvenidos al vlog. Hoy vamos a hablar de las típicas situaciones que te pasan con tu compañero de trabajo. La primera es, ¿te has enamorado alguna vez de tu compañero de trabajo y él no te hace caso? La segunda, siempre está ese compañero que te cae mal. Hey Alexa, ¿crees que me ayudas con algo? Fíjate que la Meli me dijo que hiciera lo del geek, pero... ¡Geek! Pues sí, el geek, pero no lo entiendo, fíjate. ¿De qué puede dar? ¿Qué no entendés? O sea, esta parte de acá, mirá, lo de la aplicación esta, no sé cómo hay que hacerlo. Solo espérate que voy a contestar a un mensaje. Pues sí, pero ayúdame rápido, así que ya tengo que ir a... yo quiero grabar. Es que, no sé, es que es súper fácil entenderlo vos. Pues sí. Sí, así está bien, que tú no vas a hacerlo bien. Pues sí, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya, ya lo hiciste, eso está bien. Pero aquí queda esta parte, no lo entiendo, ¿cómo es que la aplicación se va a decir? ¿Solo andas revisando tu celular o algo? No sé. Travesiala, travesiala. Ayúdame vos. No, yo no puedo, tengo mis cosas también, tengo cosas que hacer ahorita. Y no puede faltar ese compañero nuevo que llega de chivatada y que siempre es el sabelotodo. Hola Alex, ¿vas a necesitar siempre ayuda? No, a ver, usted ya estuvo, mira, ya lo tengo todo. ¿Cómo? Aquí está, ven, a ver esto. Mira, y ya se ve... No, pero sí, ya lo hice. Y ya, ya te dijeron que tienes que locutar. Ya, también, ya estoy. ¿Y cómo? ¿Quién lo enseñó? No, yo solo puedo. Mira, y esta sección... No, ya está, ya está. Ya está, lo que pasa es que ya me la puedo. Mira, Alex, también hay otra sección. Esta, revisemos eso. No, 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 sí, ya la hice también. O sea, ¿qué dices de todo? Por relax, la forma. Yo me la puedo, lo voy a dar ahí. Ajá. Vale, pues. Te voy a decir que sí. Me la puedo todo. Sí, sabelo todo. Esto fue el vlog. Y si ustedes conocen compañeros así como los que acabamos de presentar, coméntenlo en nuestras redes sociales. Yo soy Alexa Guzmán y ustedes continúen con más en Post2 Magazine.